¿Qué tal Fernando? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Nos encontramos en el Complejo Cultural Universitario. Bueno, este día se realizará el primer campeonato fiscal a nivel regional, bueno, que tiene como objetivo promover la cultura fiscal. Esto lo organiza la Facultad de Contaduría Pública de la UAP en coordinación con el Sistema de Atención Tributaria. Previamente en septiembre se hizo ya el primer campeonato fiscal en donde participaron alumnos de alrededor de 22 universidades poblanas en donde se seleccionó al representante estatal que competirá este día en el campeonato fiscal regional con estudiantes de Hidalgo, del Estado de México, de Morelos, de Tlaxcala, el Distrito Federal, bueno, Puebla también estará presente. Así que, Fernando, estaremos pendientes de lo que ocurra este día en este primer campeonato fiscal a nivel regional. Hasta aquí la información. Muy buenos días. Regreso contigo.